Inscríbete y profesionalízate. Con Educatón, haz la prepa de un jalón. En el Zócalo de Toyac de Álvarez, se inició con la promoción y activación del proyecto Educatón, tu prepa en un jalón para los jóvenes de 18 años que desean terminar la preparatoria en tan solo 4 meses. Se manejan 5 módulos que son Humanidades, Sociales, Matemáticas, Ciencias Experimentales. Benito Martínez Valdés, embajador educativo del proyecto Educatón, invitó a los jóvenes que desean terminar su preparatoria y se inscriban. Curso quedará inicio el próximo domingo 3 de octubre a partir de las 9 de la mañana a 2 de la tarde en clases presenciales en el interior de la Escuela Primaria Juan Escutia, ubicada en la Colonia 18 de Mayo. Es para invitarle el día de hoy a que se inscriban a estudiar preparatoria en tan solo 4 meses. Estamos ubicados en la Colonia 18 de Mayo, iniciamos un grupo nuevo el día domingo 3 de octubre. Estamos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Este proyecto Educatón es muy importante que para los jóvenes que desean estudiar su preparatoria en tan solo 4 meses lo pueden hacer. Ahí le estamos dando clases de 5 módulos que manejamos Humanidades, Sociales, Matemáticas, Ciencias Experimentales y Humanidades. Primeramente que el alumno tenga 18 años, 18 años cumplidos o 17 años y medio. En este caso que los pueda cumplir dentro de los 4 meses que va a estar estudiando. La otra es acta actualizada, la CUR, la credencial y certificado de secundaria. De hecho ya tuvimos nuestra primera clausura antes de pandemia aquí precisamente en el Zócalo. Ya hemos entregado certificados. Tiene todo el valor oficial de la CEP, Acuerdo 286, donde el alumno termina con nosotros y puede seguir estudiando cualquier carrera y en cualquier lugar que lo desee. A partir del 2012 ya es obligatorio que en todos los trabajos se están pidiendo el documento de preparatoria. En este caso, digamos, nosotros como Educatón somos una opción para que todas las personas que deseen, a lo mejor los necesitas para ascender en tu trabajo o para estudiar una carrera. Pero bueno, aquí Educatón, yo sí los invito primeramente a que se sumen a este proyecto. Creo que es una gran oportunidad para todas las personas, no tan solo los jóvenes. Yo sí los invito nuevamente a que el día domingo vayan a la Escuela Primera Juan Escutia del 18 de mayo. A que se inscriban y ya se queden ya con nosotros a recibir clases de las 9 de la mañana a 2 de la tarde, que son las clases presenciales. Y también comentarles a la ciudadanía que vamos a estar abriendo cada mes, vamos a estar abriendo el grupo. Y vamos a estar haciendo recorrido aquí al municipio para que todas las personas que quieran estudiar, pues adelante. Es una invitación para todos los ciudadanos que cumplan 18 años y deseen, por cualquier motivo que lo necesiten, y deseen seguir superándose, terminar Educatón, tu prepa de un jalón, con nosotros aquí en este programa que trae Educatón a bien, aquí en nuestro municipio de Asturias de Álvarez, aquí mismo, en tan solo 4 meses termina su preparatoria. Posteriormente se hace el trámite de certificado y les llega el certificado. Es una realidad, ya que les digo, testimonio. Mi esposa tiene su certificado de este programa, de Educatón. Es un testimonio real, sí funciona, sí es verdad. Este Educatón es para ayudar a la gente. Educatón se ha preocupado por darnos las formas de cómo podamos nosotros adquirir nuestros conocimientos y a su vez lograr nuestro objetivo, que es nuestro certificado. ¿De qué manera? Bueno, nos da 14 clases, perdón, 16 clases de fines de semana, ya sea sábado o sea domingo. 14 clases, perdón, 16 clases presenciales. De esas 16 clases presenciales también, para aquellos que trabajan y dicen, bueno, es que no puedo estar o el sábado o el domingo, también nos da clases virtuales, dos clases por semana. Además de ello, nos elaboró un manual por cada unidad, que son las cinco que presentamos aquí. Nos da un manual para que nosotros nos documentemos para cuando lleguemos a la clase presencial o para cuando estemos frente a una clase virtual. Si no pudimos estar en una clase virtual, bueno, nos deja grabada la clase para que si en el día no pudimos estar, entre semana, en la noche, en una hora de descanso, podemos estar documentándonos. Entonces, nos da una variedad de formas para que nosotros podamos adquirir los conocimientos necesarios y de esta manera podamos presentar con mayor tranquilidad con lo que requerimos para un examen. Educatón es la preparatoria en un jalón, programa que está invitando a los muchachos para que sigan superando al terminar su preparatoria en tan solo cuatro meses, por lo que esperan que haya muy buena respuesta. Con información e imágenes de Francisco Hernández, Canal 6 TechPan. Educatón, tu pepa de un jalón, cn6 noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.